¿Quiere usted decir que demostraremos al barrio que estamos en contra del pecado y la perversidad? Exacto. Y las tres fueron testigos del primer paso de nuestra campaña contra la indecencia en los establecimientos públicos. Si se refiere a usted a la amenaza contra doña Juliana, no veo qué más podemos hacer, aparte de no volver a pisar su chocolatería. Están conmigo, supongo. Por descontado. No necesita usted preguntarlo. Entonces empezaremos por airear las verdades sobre la deliciosa y su repostera. No creo que a nadie le agrade saber que las tartas que comen sus hijos han sido amasadas por una furcia. ¡Qué enormidad! Visto así, descuida Cayetana que se enterará todo el barrio. Pero no pararemos ahí. Golpearemos con más fuerza. Ya he hablado con algunos de sus proveedores de harina, azúcar, frutas escarchadas, para que no le sirvan más. Una jugada refinada. Lo que están haciendo con Germán es una injusticia. Quieren castigarle por no dar su brazo a torcer. Se habría librado de haber admitido que pegó a su mujer, ¿no es eso? Exacto. Y como se niega la componenda, le aplicarán la ley con todo su rigor. De primeras tendrá que esperar en prisión hasta que se cerebre el juicio. ¿Y cuándo será la vista? Manuela, eso es lo peor. No hay fecha determinada. Puede que se pudra en esa celda antes de que su señoría vuelva a llamarle. ¿Y su abogado? Hace lo imposible para adelantar esa fecha. Pero le vienen todos los días con trabas y vuelva usted mañana. Qué mala gente. Hay algo que pueda hacer. Yo no soy nadie, pero quizá mi esposo. Con la justicia hemos topado, Manuela. Ten paciencia. Y cuida bien de tu nena. Qué alegría verla, doña Susana. Venía a encargar un vestidito para Inocencia. Te voy a enseñar unos tejidos que tengo muy alegres y acordes para tu... No tenemos nada que te pueda servir. Madre, sí. Arriba, unos tejidos de flores. Se vendieron. Lo siento. Sería más digno que dijese que no me quiera atender. Por Dios, Manuela, no digas eso. Mi madre ha debido de... Leandro, hijo. Ven conmigo. Te necesito en el taller. Madre, estoy atendiendo a una cliente. No. No, por favor, don Leandro. Vaya usted. Obedezca a su madre. Al final, todos nos ahorraremos problemas. Madre, usted y yo vamos a tener que charlar muy seriamente. Y tanto. Estaba esperándola, doña Juliana. Los piononos y los bartolillos se han quedado hoy por hacer. ¿Y eso? ¿No será porque te hayas entretenido con otro tipo de faena? No, señora. Es que al amasar las magdalenas y los bollos suizos, hemos terminado con las asistencias de harina y de azúcar. Y los proveedores no se han presentado. Ya me han dado a Víctor a hablar con los proveedores. A ver si nos explican de una vez lo que está sucediendo. Nunca se habían retrasado tanto con los pedidos. ¿Le parece que me ponga a cortar la fruta para las tartas de los hoteles? No va a hacer falta. Pues ya me dirá usted. Es lo único que puedo ir haciendo que no requiera azúcar y anina. Lo sé, Manuela, pero... Vengo de hablar con los jefes de cocina de los dos hoteles de la calle Mayor. Y me han soltado muy claramente que le han confiado su repostería a otro establecimiento. Pues ya es raro, ya. Porque usted misma me había contado con orgullo que la relación comercial con esos dos hoteles viene desde que se fundó La Deliciosa, como aquel que dice. Así es. Nunca se habían quejado de nuestro servicio. Nunca. Y los dos al tiempo. Mal me huele esto. ¿Y? ¿Nos mandarán el azúcar y la harina esta misma mañana? ¿Esta mañana? Madre, la cosa pinta peor que un chico de escuela. ¿Y qué excusa te han puesto para tamaña informalidad? Que se les ha acabado el género. Pero no me lo creo. Vamos, yo mismo he visto cómo cargaban otros carros mientras que estaba allí. Decías que te olía mal. ¿Verdad, Manuela? No era una forma de hablar, señora. Sí, sí. Si me temo que has dado en el clavo. Sabía que era una egoísta sin honestidad alguna. Pero jamás la hubiera creído capaz de... de estrangularnos así el negocio. ¿Quién? Doña Cayetana. ¿Quién si no? ¿Quién tiene unos tentáculos tan largos para influir a la vez en clientes y proveedores? Esa mujer es maldad pura. Madre, no se venga abajo. Se nos va a ocurrir algo. Seguro. Que no, hijo, que no. Esa mujer no da puntada sin hilo. No quiere fuera del barrio y no parará. Hasta... decirnos adiós con el pañuelo. No es a ustedes. Es a mí a quien quiere lejos. Pero no se lo voy a poner fácil. Mientras ustedes piensan qué hacer, yo subiré a mi casa por lo que nos quede de harina y azúcar. Toma, Casilda. Es un aviso para que recojas un telegrama en correos. Me la da observando. ¿Y por qué no me la da al llegar? Pues por si eran malas noticias. Lolita, ¿y por qué iba a ser mejor retrasar las malas noticias? En mi pueblo se dice que retrasar las malas noticias es malo. Pero que peor es adelantarlas. No está mal visto así, ¿no? Pero al caso a mí me iba a dar igual, Lolita, que yo no sé leer. ¿Y tú? Mujer, leer, leer... junto a las letras. Que mi abuelo era pregonero en Cabraigo y me enseñó. ¿Entonces podrías decirme quién lo manda? Voy a intentarlo. Un tal Escolano es el remitente. ¿Mi tío? Mi tío se llama Escolano como yo. ¿Dice algo del asunto? Aquí. Asunto. Herencia... Herencia de la abuela. ¡Andad, mi madre! Yo heredera. A ver si va a ser verdad. Eso que dicen de que los niños siempre vienen con un pan debajo del brazo. ¿No te da vergüenza pisar este edificio noble y al tiempo vestir tu mandil de cocinera? No. Y no quiero problemas. Ni con usted ni con ninguno de los vecinos. Para eso tendrías que haberte ido de esta calle hace ya mucho tiempo y habernos dejado olvidarte hace ya mucho. Tengo el mismo derecho que usted a ocupar una vivienda aquí. Y ninguno de los propietarios puso reparo alguno al recibir su dinero. En eso tienes razón. Pero dudo mucho que los vecinos te perdonen tus maniobras, los tres gemanejes que han llevado al manicomio a una buena mujer y han dejado a su marido un hombre en la flor de la vida en silla de ruedas. No intente culparme de esas desgracias. Yo solo luchaba por proteger a mi hija y por poder vivir con ella. Dudo que el resto de vecindario piense igual. Solo hay que ver la terraza de la chocolatería. Ni respirar tu aire quieren, campesina. Es usted. Que está maniobrando para convertirme en chivo expiatorio. Mira, te voy a dar un consejo porque soy buena cristiana. Márchate. Sácale todo el dinero que puedas a tu marido y vete de aquí. Te tenemos bien calada. Nunca conseguirás parecer una señora. No ha pensado usted, señora Sotelo Ruz, que a Manuela le quiere su familia, algunos amigos, yo, y que sin embargo a usted no le quiere nadie. Ni siquiera puede utilizar ya el apellido de su marido. Ya no es más la señora de la Serna. Tengo algo más poderoso que el amor. El temor. Aunque no me quieran, me obedecerán. Y ustedes dos pasarán a ser historia. Se equivoca. El temor cambia de bando fácilmente. ¿Manuela? Tú por la otra puerta. Siempre seré una parcera pobre que casó con un terrateniente. Que tiene más elegancia natural que diez Cayetanas juntas. Mira, son para ti. A partir de ahora solo vestirás lo mejor de lo mejor. Tendrás las mejores joyas del barrio. Y los últimos vestidos en salir de los talleres de París. O de Londres. Fíjate. Estás preciosa. Ahora ya podré deshacerme de todo esto. No, no, no. Esa camisa déjamela. ¿Cuál? ¿Esta? ¿Por qué? ¿Te trae recuerdos? No, no, simplemente quiero quedármela. ¿Es que esa no te gusta? Sí, claro que me gusta. Sería de estúpida rechazarla. Eso es lo que quería oír. Los señoritingos como tú, cuando se os hinchan las venas, sois capaces de llevaros por delante a vuestra propia madre si hace falta. No me han condenado por matar a nadie. Ni siquiera me han condenado todavía. Y no quiero hablar. Llevo todo el santo día sin comer y oliendo tu sudor. Así que dame un respiro. Vaya, el señoritingo. Está acostumbrado a aromas más finos. Aromas de hembras finas. ¿Tú qué sabrás? Sé, por ejemplo, que te encelaste de una moza. ¿Qué sabes tú de mí y de mozas? Esto es la selva, mediquillo. Y para sobrevivir en ella, hay que informarse de con quién se juega uno a los cuartos. Ha sido mi esposa, ¿verdad? ¿Qué esposa? Por eso has estado haciendo de mi vida un infierno desde el principio. ¡Qué imbécil ha sido! ¿Cómo me he podido dejar engañar de esta manera? Te equivocas conmigo, Matasanos. No conozco a tu esposa, aunque puede que me gustara. Mientes, cerdo. Te está pagando. No sé cómo ni cuánto, pero trabajas para ella. Si tú lo dices, no voy a pelearme por ello. Pues dile que su victoria va a ser pírrica y corta. Voy a salir de aquí. Y no mucho tardar. Voy a salir de aquí y volver a ser feliz. Y si te pregunta por qué, le dices por qué me lo merezco. Todos nos merecemos salir a la calle una vez más. Tú no lo sé. Quizás seas de la misma calaña que mi esposa. Y a vosotros da igual que estéis dentro o fuera. Porque vuestra conciencia nos deja gozar de la vida. Tiene gracia, doctor. Mucha. O sea que según tú, ni tu esposa ni yo volveremos a gozar de la vida. Vosotros os la habéis buscado. Y tú te has buscado esta caricia. Te dije que no volvieras a faltarme el respeto. No. No. ¡Vosotros! No. No. ¡Gracias!